En la calle Chile del barrio de Santana, el conductor de una camioneta ocasionó choque por alcance, sin embargo, no aceptaba su responsabilidad, lo que afectó el tránsito vehicular. Entre las afectadas estaba una señora que se dirigía a su cita médica, a la cual llevaba prisa, pero esto no le importó al responsable del percance, quien se negaba a llegar a un acuerdo. Finalmente, un elemento de la Policía Estatal Preventiva intervino en el deslinde de responsabilidades. ¡Gracias!